Mónica, Ezequiel, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya se termina en la parte final? Ya estamos en la recta final. Esta remada ha sido bien intensa, pero bueno. ¿Y cómo se llega, Ezequiel, a este momento? Ya tenés, estás curtido. Sí, sí, sí. Mirá, yo estoy haciendo campañas políticas del año 1991, pero con intervalos en el medio que quedé fuera totalmente, ocho años después del 2003, haciendo actividades privadas, y ahora, desde el 2015 hasta ahora, también. Quiere decir que, bueno, he podido conocer lo que es la política desde adentro y también conozco lo que es la actividad privada, desde la educación, desde trabajar con empresas, ser empleado, trabajar por cuenta propia. Por lo tanto, que conozco todas las vicisitudes, todos los problemas que la gente me viene a plantear, es decir, los conozco porque los viví de los dos lados. Mónica, ¿qué expectativas para el domingo? Están ahí, uno saca las cuentas de lo que fueron las PASO, faltan pocos votos para agarrar una banca. ¿Cómo estás? Bien. No te puedo decir que estoy ansiosa, no te puedo decir que estoy nerviosa, no te puedo decir que... porque vivo de tan... el minuto a minuto que no me da tiempo a pensarlo, y creo que es mejor así porque es donde me siente y caiga en la cuenta de cuánto falta y ahí sí capaz que... voy a decir, epa, ¿qué hago acá? o ¿cómo llego al domingo? ¿Habré dado todo lo que podía? ¿Qué experiencia de esta incursión en política? Linda es. Es linda. Es un aprendizaje que independientemente de los resultados, y mis amigas me dicen que no estoy muy sana, les digo, lo tienen que hacer. O sea, lo tienen que hacer, tienen... porque esto te da la capacidad de entender al otro. Si bien yo lo decía, creo que anoche les decía, yo no puedo decir que soy de ese tipo de políticos que recién ahora salgo a recorrer el territorio, yo lo vengo recorriendo desde hace un montón de tiempo en mi función como comunicadora. Y vengo viendo y vengo tratando los mismos temas y me vengo involucrando de la misma manera en que lo vengo haciendo ahora. Ahora sí lo único que hago, a lo mejor, es ampliar el tiempo que estoy en un lugar, charlar un poco más con la gente, pero lo cierto es que ya venía haciendo este camino. Entonces, me doy cuenta de que el camino que yo venía haciendo, lo único que me faltaba era el decir, bueno, estoy acá como candidata, estoy en una lista, me pongo a disposición de ustedes desde la política. Pero antes me ponía a disposición de ellos para transparentar, para llevar el problema, para ver si lo solucionábamos. Y ahora estoy desde este otro lado. Simplemente, eso es lo único en que me ha cambiado. Ezequiel, las últimas elecciones del justicialismo, si se quiere, no habían sido buenas. ¿Se puede decir que ustedes volvieron a poner competitivo al justicialismo? ¿Lo ven así, de alguna manera? Mira, creo que todo el equipo ha apostado a eso, a que el justicialismo vuelva a tener presencia, vuelva a decir, bueno, acá estamos, estos son nuestros ideales, esto es lo que queremos para las ciudades hunchales, y es lo que estamos ofreciendo, lo que estamos proponiendo, a partir del carácter y de las ganas que le pone Mónica, y de la experiencia y de la paciencia que le pongo yo, porque en realidad nos complementamos muy bien en eso. Y creo que eso es bueno, es bueno complementarse, es bueno encontrar a alguien que pueda hacer esto de decir, bueno, vos ponete firme que yo hago la parte política que me corresponde. Cada uno haciendo lo suyo, armamos un equipo que ha caminado muy bien y que en realidad le trae algo nuevo a la gente, porque ella viene desde afuera y yo estuve mucho tiempo afuera de la política, por lo tanto traemos una mirada que se puede decir, vamos a renovar cómo se está mirando la política ahora. Parte de esa renovación tiene que ver con que el primer acto político que tengo que hacer como intendente, en caso de que la gente me diga, es convocar a todas las fuerzas políticas de la ciudad para ponernos de acuerdo en un plan de largo plazo, porque no puede ser, digamos, que estemos cada cuatro o cada ocho años cambiando de rumbo, llevando la ciudad para ningún lado, porque cuando vos vas cambiando de rumbo siempre te mueves en el mismo lugar. Y eso es un acuerdo político urgente que necesitamos todos para poder llevar a Sunchales al lugar que se merece estar. Y con este ímpetu que Ezequiel dice que tenés, Moni, con este carácter, ¿vas a revolucionar un poquito el consejo? ¿Cómo notás el consejo hoy? ¿Qué mirada tenés vos del legislativo zunchalense? Y tengo que decir... ¿Me hiciste una sonrisa ahí como diciendo ¿te lo digo o no te lo digo? Tengo que... Lo que pasa es que la gente sabe que yo digo lo que se me cae en las palabras de la boca, no las digo. Digo lo que pienso y lo que ven. Yo siempre digo, lo que ven es lo que hay. Y hoy te tengo que decir que no hay una oposición en el consejo. Y si no, decime quién es. Porque yo la sigo buscando. Y en eso de buscar esa oposición, busco y digo, y mirá que tengo buena relación con los concejales. Pero hoy no hay oposición. Hoy llego con el afán de decir, si llega Ezequiel, bueno, trabajar y trasladarles la idea y también decirle, che, no, eso no lo vamos a hacer porque eso no es. Por ese lado no es. Él sabe que soy así y me conoce ya. Y la gente conoce que si no es, no es. Porque independientemente de la línea política de Juntos Avancemos, cuando tengo que hacer las críticas al gobernador se las hago. Cuando tengo que tener una charla seria y criticar también lo que hace el senador, también lo hago. Y cuando tengo que criticar a lo que hoy es la oposición, que es todo el resto de los políticos unchalenses, también lo hago. Pero eso no quita que no trabaje con ellos. Porque si hay algo que puedo decirle a la gente es que cada vez que he tenido que trabajar con alguno de los concejales en algún tema, sea tránsito, sea seguridad, pedir un consejo hasta la mismísima de Caro Justi, no me he privado de hacerlo. Y he trabajado en conjunto. Entonces, ¿a qué llego al consejo? Sí, soy muy verborrágica, soy muy temperamental. Y es muy factible que en el consejo cuando pida la palabra no van a escuchar palabras diplomáticas. No soy diplomática, yo lo siento. Pero sí soy de las que siente lo que le pasa a la gente en la calle. Eso, mirá, hoy estaba con los muchachos de la UOM. Todos los años voy a la comida que hacen el 7 de septiembre. No es el primer año que voy, entonces ellos no me pueden decir vino este año, porque es política, porque está en campaña. Voy todos los años. Y todos los años preguntan por lo mismo. Alquileres y casa, alquileres y casa. Años y años. Escuchando el mismo reclamo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que voy a llegar al consejo y les voy a decir, chicos, a ver, sentémonos a ver la ordenanza de Chunchalote. Así como está el consejo hoy o como esté. Sentémonos, Ezequiel, porque esa ordenanza refiere urgente una revisión. Porque esa ordenanza no nos va a permitir que solucionemos el problema habitacional de manera pública. sigue generando la posibilidad de que alguien compre un terreno en el Chunchalote y haga tres o cuatro departamentos y siga viviendo de renta. generamos otra vez el comercio inmobiliario y no ayudamos al metalúrgico, al empleado de comercio. Entonces, en principio, eso. Van a encontrar esto que ven acá. Esto que acaban de escuchar. Eso van a encontrar en el consejo. La gente en Chunchalote dice, Ezequiel Borati es kirchnerista. Yo no sé si eso es malo o bueno. ¿Por qué dicen eso? ¿Te lo tiran como algo bueno o malo, Ezequiel? ¿Vos recogés el guante cuando decís eso? ¿Cuando te dicen eso? ¿Qué tenés para decirle a la gente que dice eso? Yo recojo el guante porque trabajé justamente durante los cuatro años del gobierno kirchnerista. Ahora, un amigo me preguntó eso. Che, ¿y vos no tenés miedo de que te tilden de irme a esta? Sí, sí, un amigo me preguntó. Digo, mira, miedo me daría de que me tilden de inútil de no haber gestionado, de no haber trabajado por Sunchalote. Cuando yo muestro los números de mi gestión, que al día de hoy en pesos serían más de 25 mil millones de pesos en inversiones para la ciudad, los departamentos, los pavimentos, los playones, el gasoducto, etcétera, etcétera, cuando yo muestro todo eso digo, mira, si me tildan de kirchnerista por eso, por lo menos a la comunidad le quedó algo, porque para mí la ideología más importante es la del bien común. El resto es algo que a vos te permite tener una guía para poder tomar decisiones, pero lo más importante como ideología es la ideología del bien común. Y eso para mí es fundamental. ¿Qué análisis haces del Ejecutivo hoy? Ya en esta etapa final se está terminando el torcelismo, al menos por este tiempo, por cuatro años. ¿Qué análisis haces vos? Que se ocuparon más de la parte de política, digamos, partidaria, que de política pública. Vos cuando estás al frente de un municipio, vos tenés que pensar en política pública. Ahí vuelvo al concepto del bien común. Cuando vos entendés que la política partidaria es más importante, entonces pones a tus amigos en el gobierno, no importa si hay recurso o no hay recurso, los pones igual porque vos tenés un compromiso político para ponerlos, tomás decisiones que son políticas, entonces vos decís, bueno, durante tres años no haces nada, en el último año empezás a hacer todas las obras. Está siendo duro, ¿no? Dijiste, porque Toseli puso a los amigos y durante tres años no hizo nada. Lo estás diciendo así, ¿no? Bueno, pero... Queda el título ahí abajo, ¿no? Fíjate que a los hechos me remito. Digamos, tres años no, porque tuvo las intermedias y tuvo que pelear las intermedias y también tuvo que hacer cosas ahí en el intermedio. Pero esa es la mirada corta, esa es la mirada de la próxima elección, no la mirada de la próxima generación. Por eso digo que hoy es importante que recuperemos esto de un acuerdo político para pensar en las próximas generaciones, porque si no vamos a estar siempre dando vueltas sobre lo mismo y siempre vamos a volver a lo mismo. Es decir, antes que yo me vaya, habíamos dejado el proyecto de los desagües de la avenida Belgrano terminado. El proyecto de la colectora Cluacal Sur terminado. El proyecto de la avenida Falucho terminado. El proyecto de la avenida Eva Perón terminado. Todos esos proyectos quedaban terminados. ¿No se basó? Incluso habíamos dejado 78 viviendas firmadas ya con banco hipotecario para empezar a construir. Y no se hizo nada, porque hubo una mirada política. También había dejado un proceso de mejora continua en el municipio para mejorar el equipamiento, las maquinarias, todo eso, con la misma mirada de los empleados municipales. ¿Qué pasó? El gobierno que entró pensó que eso era una cuestión política y dijo, no, esto es político, me dejaron una bomba política, lo desarmo. Si hoy vuelvo a querer plantearle a los empleados municipales de un proceso de mejora continua, me decís, no, ese quiere, porque después te vas vos y resulta que nosotros pagamos el pato por culpa de que vos querés hacer un proceso de mejora continua. Y yo nunca le pedí a mis colaboradores, nunca le pedí a un vecino, nunca le pedí a alguien que me viena a reclamar de qué partido político es. Porque para mí es un vecino. Y un vecino, cuando vos estás en la municipalidad, no tiene color político. Un vecino es un vecino que tiene una necesidad y vos tenés que resolvérsela. Y un empleado es alguien que le tiene que dar respuesta al vecino, que tiene que agregarle valor al vecino. Y no importa que piense políticamente ese empleado, pero si ese empleado es bueno y ese empleado se quiere comprometer y quiere hacer algo por su municipalidad, en este caso, un proceso de mejora continua, ¿por qué no tenerlo en cuenta? Digo, estas son las cuestiones que yo no estoy de acuerdo con buena parte de mis colegas políticos, ¿no? Porque la mayoría piensa en la política solamente desde el beneficio corto. Y para mí la política es ser servicio. Si vos no sos servidor de los demás, dedícate a otra cosa. Moni, te quiero dejar la cámara para que le hables al vecino, a la vecina que te están escuchando y que tienen que tomar la decisión ya, no falta nada. Mucha gente no fue a votar. Mucha gente no fue a votar. Mucha gente en las PASO. Y ustedes, como les dije, están competitivos. Y eso es muy importante, llegar competitivos al sprint final. La cámara es tuya para lo que quieras hablarle a los vecinos unchalenses. La verdad es que no soy de dar discursos. No es lo mío. Lo mío con la gente es de otra manera. Es estando ahí con la gente. La gente que me conoce, a quienes he podido llegar desde mi trabajo y a aquellos con los que he podido conversar desde la política. Llego a esto. Llego a ofrecerme para que juntos vivamos en el zunchales que queremos. Llego de la mano de alguien que tiene experiencia en gestionar y que acaba de aclarar que no importa de qué palo venga la gestión, de qué partido político haya. Venimos a gestionar, venimos a trabajar porque aquellos que me conocen saben que vengo de 20 y pico de años de trabajo, que nunca he hecho nada incorrecto, que lo que ven es lo que hay porque me ven todos los días. No tengo nada raro, no tengo nada que ocultar y saben que vengo a esto, a darles lo mejor de mí y que no hago alianzas políticas con nadie, sí trabajo con el resto de la gente y que somos nosotros, somos los distintos, que hoy somos la opción distinta para trabajar en zunchales. Mirá que buen discurso, terminaste haciendo y dijiste que no hacías discurso. Ezequiel, está aprendiendo. Mónica, yo los invito el domingo a estar con Germán desde las 18 horas, así que a que nos sigan, a que puedan acercarse después para ver cómo dan los números después de las 18 horas. Así que gracias por la visita. Lo que la gente diga va a estar bien porque la gente en su sabiduría popular sabe lo que va a elegir. Así que yo espero que en esa sabiduría popular pueda haber en esta pareja, en este grupo, alguien con vocación, alguien con ganas de hacer, con ganas de transformar y sobre todas las cosas con mucha capacidad de gestión porque ya lo hemos demostrado entre el 2011 y el 2015 y lo vamos a hacer de la misma manera en el periodo que viene. Gracias Ezequiel y lo mejor. Un segundo. Simplemente agradecerle a toda la gente que nos acompañó, que estuvo con nosotros en este proceso. A lo mejor no llego a agradecerles a todos y siempre me va a quedar alguno, pero la verdad es que la gente nos ha acompañado y sobre todo a mí que vengo en esta primer recorrida política, en esta primera campaña. Y eso, simplemente de corazón, muchísimas gracias a todos los que nos abrieron la puerta, a las instituciones que nos escucharon, a aquellos que nos aportaron ideas, a los que trabajan como fiscales, a todos los que están cerca.